Buenas tardes, aquí Chigames en un nuevo gameplay o un nuevo vídeo de El Sur del servidor español y vamos a continuar con el análisis de los Renewald de Ara y Elesis que han tenido por fin su actualización y empezamos a analizar a Elesis que, bueno, ha tenido cambios, no tantos como El Surren a Aisha Raven pero es brutal la cantidad de cambios que ha tenido a Grandmaster y la verdad es que no me lo esperaba que es la que vamos a analizar hoy, pero antes de nada vamos a analizar a su clase base su clase base que tiene pocos cambios, la verdad, muy poquitos, así que tampoco me va a llevar mucho tiempo vamos a empezar a analizarlos ya rápidamente, tenemos la cinta ofensiva que se puede retroceder al alcanzar el estado definitivo o sea, no lo entendí muy bien, pero supongo que es un poco como la zancada sombra que puedes dar el paso hacia atrás si vuelves a apretar la misma skill es eso lo que interpreto, no estoy del todo seguro Explosión en espiral disponible para todas las clases, ya no es una skill única de la Grandmaster o de la Cyber Knight, se puede utilizar a partir de ahora desde la clase base directamente y todas las Elesis pueden tener acceso a ese ataque Shock salvaje, ignora defensas en modo aniquilación y además ahora es una skill gale así que bueno, dos cambios que tiene ahí, sobre todo lo primero es muy bueno pero bueno, ya sabéis que el modo aniquilación tiene 100% de crítico o sea que si le metéis crítico y aparte ignora defensas el daño es bastante grande y por último la ambición fuerte, ambición fuerte 20% de reducción de daño al alcanzar el estado definitivo igual que en el caso de la cinta ofensiva y estos son todos los cambios que tiene la Elesis base, o sea, no tiene más así que ya vamos a pasar directamente a la Grandmaster que tiene muchos más cambios ya lo comprobaréis ahora y es que aquí lo tenéis, es tremebundo, tremebundo absolutamente el cambio el cambio es bastante notorio y bueno, vamos a intentar analizarlo poco a poco aunque bueno, no quiero hacer un vídeo demasiado largo así que voy a ir más deprisa si puede ser en primer lugar, Espada Aceleradora, ahora es exclusiva de la Grandmaster si se usa repetidas veces el coste de mana disminuye y el coste de mana se resetea al terminar la skill ahí lo tenéis, este es solo el primero de los muchos cambios que tiene en sus skills y en sus pasivas la Grandmaster, la verdad es que me ha sorprendido bastante tanto cambio Extinción, se ha incrementado el rango el ajuste del ángulo se mostrará más rápido, o sea, se mostrará de una manera diferente a lo que era antes además el ángulo base es de cero y se disparará hacia adelante si no lo modificamos nosotros dándole para arriba o para abajo con el mando o con el teclado el tamaño aumentará si se lanza la skill mientras Espada Victoriosa está activa o sea, podéis combinarlo como se hace también con Armagedón y Torbellino y cosas así Molino de Viento, perdón Torbellino, anda a fregar, sí, estás loco y además dicho tamaño variará según el nivel de la Espada Victoriosa cuanto mayor nivel de la Espada Victoriosa, más grande es Extinción y Dalguía, que pone entre paréntesis OP, no sé si quiere decir que está muy rota o algo por el estilo en fin, si la vida es menor al 25% a Grandmaster será inmune a todo tipo de debuffs que limiten el movimiento ojo, dichos debuffos son el stun, caos, miedo, confusión, supresión, envejecimiento, herida, ceguera, sangrado y debuffos de movimiento y de velocidad de ataque o sea, de movimiento y de velocidad de ataque, perdón o sea, casi todos los debuffos que no son de estado elementales, digamos los ignora, o sea, es inmune a esos debuffos una locura Poder Divino, ahora se lanzará en un área y ya no se acumula como antes Fondo Crítico, ahora causa efecto de sangrado brutal, o sea, los cambios que estoy viendo son tremendos Espada del Juicio, rango total incrementado ahora es una skill de aniquilación, de Laura de aniquilación el lanzamiento es más rápido luego del primer impacto y se puede cargar para causar más daño o sea, tremendo la Grand Master mejora en muchísimos muchísimos sentidos casi mejora a la Crimson Avenger ahora mismo o sea, es más potente que a Crimson Avenger en algunos casos porque es tremenda las cosas que le han metido aquí Provocar ahora se lanzará en un área fuerza, un contraataque presionando de nuevo la tecla de la skill cuesta maná extra, pero bueno tenemos ahí el contraataque no causará KO no causará KD lo cual buf para empezar combos está bastante bien Espada victoriosa añadida ganancia MP por cada clase Espada victoriosa por cierto es el Armageddon si espagan los que no lo sepáis ahora posee un nivel extra para activarlo se debe usar la skill de nuevo antes de que termine el efecto del primer uso o sea, mucho cuidado con eso digamos que es una skill en dos pasos ahora Espada china ágil añadido un buffo que aumenta el nivel de velocidad de movimiento y de velocidad según cuantas veces se haya usado la cinta ofensiva o la espada aceleradora esta es una pasiva para que lo sepáis Preludio de guerra ahora otorgará un buffo que aumentará el máximo de maná aumentará el daño de los combos y activas también infringirá un debuffo que disminuirá el máximo de maná y reducirá el daño de las especiales activas el debuffo afecta a los rivales y el buffo tanto a Alexis como a sus aliados cabe destacarlo Baile de espadas Vals de espadas añadido un efecto del cual si la cinta ofensiva impacta se restituye el maná consumido o sea, se recupera además se añade un efecto que aumenta el daño de la cinta ofensiva y la espada aceleradora en modo aniquilación en el aura de aniquilación Ataque Juggernaut velocidad de movimiento impactos aumentados añadido un efecto de agujero negro o sea, de atracción y además ignora la defensa disminuye el daño de efectos recibidos y la reducción de daño todo esto si se usa mientras la espada victoriosa está activa lo cual es lo normal porque digamos que este es el combo en Alexis de Armageddon más Molina de Viento Carga el movimiento hacia adelante aumenta o sea, aumenta su rango imagino y ha aumentado el efecto de empuje empuja más que antes y por último entrenamiento de caballero avanzado se ha añadido un efecto de reducción de KD o sea, de provocar KO y probabilidad de bloquear y reducir cierta cantidad de daño perdón y nada estos son los cambios son muchísimos como habéis podido comprobar comprobarlos tranquilamente porque tienen bastante telita espero que os haya gustado el vídeo espero que os haya servido y nos vemos en los siguientes así que nada hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!